Se va a adelantar Gonzalo Mathieu Nada, el partido de hoy Cuartos de final Libertadores River Contranacional de Montevideo En la cancha independiente Porque están, ya sabemos, están Refaccionando y remodelando El Monumental, así que Muy contento y muy ansioso porque estamos En cuartos de final siempre Lindo la noche de Libertadores Me gustaría estar acompañado junto a Demian Argento Que fue mi amigo con el que estuve Grabando las últimas video reacciones de Libertadores Pero lamentablemente En unos pocos días Ya se va a vivir a otro país Y bueno, obviamente está cerrando Digamos, tema mudanza Tema irse del trabajo Vender las cosas y demás Así que bueno, hoy voy a reaccionar solo Y probablemente de acá lo que quede la copa también Así que nada, sin más preámbulos, amigas y amigos Vamos a arrancar con la reacción Y ojalá que sea lo mejor para el millonario Ojalá que esta noche nos podamos llevar Una linda diferencia Para el partido de vuelta En Montevideo, así que A disfrutar de este encuentro Amigas y amigos Dale que largamos Penal, penal, penal Y si Y si El árbitro estaba derecho a la jugada Un jugadón Vamos, vamos Muy bien, muy bien Se le va el humo a la gente nacional Está, está La verdad que no sé si fue penal O sea, fue una excelente jugada Pero te muestran cámaras del orto, boludo Con las cámaras que mostró en la tele no puedo ver Lo desestabiliza para mí A Suárez Pero Pero no sé si es suficiente Como para Para cobrar penal Ah, chequeo penal Dice Bar Últimos tres Penal errado No me acordaba de ese dato Sabía que veníamos con una racha media negativa Pero Vamos Borrecito A romper la racha La Concha de la lora, boludo ¿Qué es ese penal? Dale, se me tira la señal ahora La concha de tu madre Me estás jodiendo Oh, la puta madre, loco Ahí está Ah, no Qué penal, verga, flaco Es un pelotudo, loco A ver, pará Yo entiendo Yo entiendo si la pateás a la mierda Porque me pasó a mí en el libertadorcito de los displicentes Este penal se lo voy a dedicar a toda la gente de Gremio Y los fanáticos de los displicentes La cara, la cara, la cara te lo dice todo Pateó con miedo No lo puedo creer, boludo Es la tensión, es la tensión La tribuna, boludo Porque son muchos nervios Pero este le pateó una masita al arquero Si le pateaba A la misma dirección Con más potencia entraba No sé, boludo Hay que entrenar penales, boludo Ya no es casual Todo cerrado los últimos Ay, no, no Me muero Ay, levantate Payaso Dejá de sugestionar al árbitro, boludo Que te lo regalamos Al penal encima Me gusta Mati ¡Gol! ¡Gol! ¡Hermano, así! Hermoso gol, guacho Fallamos los penales Pero de jugada Me gusta De jugada La invocamos Vamos, loco Partido muy difícil Vamos, loco Ah, en el límite Hermoso gol, boludo Mirá como engancha Qué partido difícil, loco ¿Qué? Uy, no mirá que no luna Ay, boludo Fue un gol hermoso Boludo Está bien No, está adelantado Está adelantado No importa Mati Metiste un golazo, amigo Me gusta Uy Bien, bien, bien Padre, bien Espectacular Por si no me ven, loco Soy todo un chef Me estoy haciendo alta Ensalada Estoy rayando acá la zanahoria Tengo una lija, guacho Bien, bien Buena jugada, pa Ey, ey, ey Pará, padre Pará 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 No adelantés Si llegaste a esta parte Del video Comentá Aguantelbudiatr Aguantelbudiatr Dejá eso en los comentarios Así solamente Lo entendemos Los que vimos este fragmentito Estos segundos del video Y la gente que adelanta Y la gente que adelanta la parte De los goles No lo va a entender a ese comentario Van a decir Che, ¿por qué están poniendo Aguantelbudiatr? Y bueno, padre Mirá todo el video Como estás haciendo vos y yo Ja, ja Voy a ver qué le pasaba Uy, guacho Estoy re nervioso Eh Dale Comenta acá abajo Aguantelbudiatr Padre A ver Excelente A nivel de Carrascal Ah, penalazo Penalazo Pero Ah, igual, boludo Pero Penalazo Penalazo, padre Es que fue penal, padre Penal, sí Pero es que sí Y sí fue penal, boludo O sea Bueno, muchachos Por favor Que patee alguien con confianza Con confianza Por favor ¡Gol! 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 Uy, qué manera de sufrir, guacho Qué tensión Bien, 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 bien Amigo No recuerdo un final Pateado por Montiel No sé si lo han pateado alguna vez Quizá en inferiores De todas maneras De todas maneras Se corresponde con el partido De Montiel El que Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Me sirve, pa Ahora sí Ahora se abre el partido Loco Alventado Faltar ¡Gol! ¡Sucugol! ¡Sucugol! ¡Gol! No lo puedo creer Qué bien Qué bien Padre Qué bien No, rehabilitado Está habilitado Qué bien El Sucugol Padre Excelente Hermoso gol ¡Pum! De 9 Excelente ¡Pah! Me encanta ¿El qué? Y sí, sí ¿Qué fue? Bien Uy, guacho Con los gols de la garganta Hermano Amigas, amigos Estoy Muy contento Con el resultado Fue un partido Dificilísimo Súper trabado Me transpiré la vida Guacho Me transpiré la vida Mucho nerviosismo Muy trabado 2-0 Es un lindo resultado Para ir a visitar En Montevideo Al Nacional La semana que viene Igual esto es la Libertadores No hay que bajar La guardia Ni en pedo Pero a priori Es un lindo resultado Y totalmente Sorprendido Por el golazo De Zuculini Increíble Increíble Táctica De Gallardo Lo único que hay que afinar Un poco Que me enojé bastante Es el patear los penales Estamos fallando Muchos penales Y ante una definición Así Y si te gustó Y si te gustó este video Suscríbete a este canal Ponle un me gusta Compartilo con tus amigos Y nos vemos mañana O seguramente En un ratito Con un video nuevo Que este canal Padre Se viene muchísimo contenido Un beso grande Gente Me voy a comer el postre Adiós Adiós